Buenos días, comentarles que desde la Secretaría de Planificación y Autoevaluación estamos llevando adelante una serie de encuestas con el objeto de conocer cuál es el efecto que están teniendo las clases a distancia y para ello ya se van llevando tres encuestas, la primera fue dirigida a los estudiantes donde la característica principal es que encontramos un porcentaje importante de estudiantes que no tienen acceso a internet, lo cual se trabajó activamente desde el voluntariado de la universidad conjuntamente con la Secretaría de Extensión para proporcionarles chips a estos alumnos, ya se hizo en la primera etapa una entrega de 300 chips la segunda encuesta estuvo dirigida a docentes donde destacábamos que casi la mitad de ellos solicitaban colaboración o asistencia para lo cual la universidad ha reforzado las regencias en todas las áreas de sistemas mejorando la dedicación horaria y en algunos casos generando nuevas coordinaciones en esta tercera encuesta estaba dirigida a ver cuál es la evolución cuál es la percepción que tiene el alumno de lo que es su capacitación merece destacarse el hecho de que la mayoría de ellos consideran que si bien es cierto están haciendo un ahorro en cuanto a no tienen que desplazarse a la universidad les está costando bastante el aprendizaje en sí puesto que están acostumbrados al aprendizaje con la presencia física y el hecho de no tener, de ver la distancia que hay entre el docente y el alumno le está generando mucho, le genera, lo consideran como perjudicial también nos encontramos con que la mayoría de ellos no está de acuerdo o no considera que puedan ser útiles los finales virtuales es cuestión que hay que adaptar bueno el mismo CIN está proponiendo hacer finales por proceso esa evaluación por proceso, perdón y también consideran que hay muchas dificultades en materia de la utilización de las herramientas por parte de los docentes que bueno eso es algo que lo estábamos viendo se está trabajando, la universidad está encargando un proceso de capacitación que va a salir en estos días a efecto de que podamos flexibilizar un poco estas herramientas para poder llegar de la mejor forma a los alumnos muchas gracias gracias